... ...y más cabalgatas, más cabalgateros que ya se acerca la hora... ...estamos con Los Sin Costuras... ...Anna Moreta, buenos días Ana... ...buenos días... ...bueno, Los Sin Costuras tuvieron un primer año... ...después un parón por la pandemia... ...y este año vuelven a retomar la actividad... ...es así, ¿verdad?... ...sí... ...oye, ¿cómo salió eso del nombre de Los Sin Costuras?... ...te lo pregunté en su día, pero vamos a refrescarlo... ...porque no llevamos costuras... ...así de sencillo, ¿no?... ...pero vais a seguir esa línea, ¿no?... ...sí, y este año más que incluso la primera vez... ...sí, ¿no?... ...bueno, este año vais en el puesto, me decías... ...13, ¿no?... ...¿sois supersticiosos?... ...no mucho, pero llevamos... ...bueno, ¿cuántos sois?... ...somos 37... ...menores de 50, ¿no?... ...¿siempre os vais a mover ahí o estáis abiertos a que haya más gente?... ...eh... ...el primer año fuimos 103 o 106, me parece que éramos... ...ajá... ...y este año se ha reducido el número, menos mal... ...sí, ¿no?... ...menos mal... ...trabajáis más cómodos... ...eh... ...no es que trabajemos más cómodos, no... ...es que las circunstancias de este año han sido... ...eh... ...muy raras... ...muy raras... ...porque Paco, como sabéis, el piconero... ...ha estado entregado en cuerpo y alma... ...y no he podido contar con él hasta que ha terminado la elección... ...y aún así tiene muchos eventos... ...entonces... ...hmmm... ...me veo la mayoría del tiempo sola... ...entonces... ...y porque Paco y tú más o menos son los que lleváis en el tiempo, ¿no?... ...sí, los dos... ...pero Paco... ...hmmm... ...como yo digo, tiene una mente el tío que es que... ...digo, vamos a hacer esto... ...y él me dice, pues por aquí, por ahí... ...y yo le meto mano, pero... ...pero él es el que me da... ...la idea, ¿no?... ...y las posibilidades... ...a que yo le dé la idea, él es el que dice cómo ejecutarlo... ...ajá... ...y eso, me he visto muy sola en ese aspecto... ...pero... ...si yo llevo a llevar este año 100 personas... ...es que es imposible... ...yo, como mucha gente sabe, acabo de decir... ...madre... ...y tengo a la bebé... ...dándole la teta, me voy para arriba, bajo... ...y sigo y... ...y es imposible... ...ha sido valiente tú, ¿eh?... ...te has arriesgado ahí, teniendo una... ...bueno, y aparte... ...eh... ...mi coqui, como yo digo... ...que es el que me hace la carroza... ...sí... ...con... ...con bebé... ...doble... ...doble, exactamente, exactamente... ...entonces... ...allí, como yo digo, arriba la guardería... ...y abajo el talle de costura... ...pero bueno... ...bueno, pero sí... ...se ha tirado, se ha tirado para adelante... ...además, más que nada, por no perder el contacto, ¿verdad?... ...con la cabalgata, que siempre es bonito... ...el año pasado también lo intentamos... ...intentamos salir, pero al final... ...fue inviable... ...oye, ¿por qué se reduce tanto?... ...te ha pasado a ti, ha pasado a muchos grupos, ¿no?... ...grupos que eran mayoritarios... ...y ahora se reduce el número, ¿qué puede ser la causa?... ...la gente está muy fría, ¿eh?... ...yo veo este carnaval muy... ...muy raro, ¿verdad?... ...muy raro... ...ha costado mucho trabajo arrancar... ...mucho, mucho, mucho... ...eso es lo que pasa, que si no se arranca pronto, después... ...que por eso también no queríamos dejarlo... ...porque a mí no... ...mucha gente me llamó loca... ...¿dónde vas ahora a meter esta carnaval con la niña tan chica?... ...el Paco que no está, no sé qué... ...pero hay que tirar... ...es que si no salimos... ...sí que se muere... ...claro, claro... ...y bueno, ha quedado ahí un grupito que... ...se está comportando... ...está echando una mano... ...ya que estáis tan apurados, ¿sí, no?... ...y Paquito está buscando sus huecos de pico negro... ...para meterse ahí, ¿no?... ...sí, Paquito cada portiquillo venta en que sea 15 minutos... ...necesito que me ayuden en esto... ...muy bien... ...en qué puesto me has dicho, en el 13... ...y os llamáis... ...en el 13, nos llamamos mucha mierda... ...mucha mierda... ...porque vamos de muchos amuletos de la suerte... ...que para mucha gente... ...los que no son supersticiosos... ...eso es una cagada, eso es... ...eso es mierda todo... ...pero para otros sí, entonces... ...pero nos ha tocado además el número 13 de la mala suerte... ...oye, eso digo yo, qué coincidencia... ...eso quiere decir algo, ¿eh? Sí... ...eso quiere decir algo... ...¿quién está en la carroza? ¿Os lleváis carroza? Sí, llevamos una carroza... ...pequeñita, porque la que teníamos era bastante grande... ...y se veía más carroza que componentes que somos... ...entonces hemos optado por hacer una plataforma más chiquitita... ...y ahí vamos... ...¿y hay una serie de personas ocupando sedes... ...otras de otra infraestructura... ...o como estáis todos los mismos... ...pues ya te digo, tengo a Coqui... ...que se lía los sábados y los domingos... ...porque el pobre no tiene tiempo de más... ...claro, los días laborables es complicado... ...y yo le estoy metiendo mano esta semana... ...es que ese... ...la carroza va a salir como salga... ...ajá... ...como yo digo... ...por llevar algo... ...por llevar y por llevar la música... ...porque tampoco llevamos músicos... ...ajá... ...váis con megafonía, claro... ...váis con megafonía y tenemos que... ...bueno, el tipo a lo mejor también lo da, ¿no? ...que no haga falta tampoco llevar mucha música, ¿no? ...porque si vais de amuleto y demás... ...supongo que el tipo... ...bueno, no vamos a desvelar todo... ...porque si no, ¿para qué está la cabagata después? ...y lo vamos a contar todo... ...pero ahí habrá una puesta en escena, supongo, claro, ¿no? ...que también se encarga Paco de ella y tú... ...eh, no... ...eso lo hemos delegado a una amiga que... ...que le gusta bailar y la hemos puesto casi por obligación... ...tú eres... ...a ti está tocado y está tocado... ...¿tenéis local para trabajar y demás o qué? ...mira, teníamos el local de Paco... ...donde guarda el padre las cosas de pintura... ...vamos, el trastero, como yo le llamo... ...pero con el tema, que Paco no estaba... ...yo cada dos por tres me llamaba a mi suegra... ...Ana, la niña quiere la teta... ...para acá y para allá, para acá y para allá, claro... ...no podía dejar a la gente sola en un local... ...donde yo no tuviera... ...entonces, he ocupado... ...he ocupado el garaje de mi suegra... ...¿Ocupa? ...¿suegra? ...yo no sé cómo esa mujer me deja hasta allí... ...todo lo que tengo liado... ...te hacemos un monumento desde aquí... ...por abrirle las puertas a ellos... ...porque si no es así, es que no se encuentra... ...es que no hay... ...no, y tengo el garaje, ya te digo... ...que da miedo entrar... ...porque es que estamos haciendo allí todo... ...todo, ¿no? ...disfraces, carrozas, todo, todo... ...bueno, después se deja todo recogido y no pasa nada, ¿no? ...claro, después... ...eso será el lunes de resaca cuando se haga... ...menos más que ahora viene un puente... ...que lo vamos a limpiar, vamos, porque... ...muy bien... ...oye, ¿y el tema económico cómo lo lleváis? ¿Vais pagando cuotas mensualmente o cómo lo hacéis? ...eh, mira... ...eh, nosotros... ...hemos intentado no pedir mucho dinero... ...pero que la gente aporte lo que sabe hacer... ...claro... ...pero aún así nos hemos visto este año... ...es que está todo muy caro también, ¿verdad? ...cogido, ha subido todo, una barbaridad... ...muchísima... ...una barbaridad... ...nos quitamos la costura también por el tema de ahorrarnos la costura... ...porque tampoco encontramos una costurera que quiera hacer... ...un traje de, o sea, disfraces... ...por poco dinero... ...y por poco dinero, claro... ...con todo el trabajo que tiene... ...es que eso es... ...entonces... ...dijimos, este año sí que no se va a coser aquí... ...ni una patada, una máquina... ...pero aún así los materiales han subido muchísimo... ...y ya te digo, nosotros pagamos 100 euros... ...y nos hemos visto cogido, cogido, cogido... ...siempre falta, ¿verdad? ...después porque te pones a añadirle cosas... ...porque te sale esto que no sabía... ...aquello que tú veías presupuestado ahora vale más caro... ...sólo tienen que comprender también las agrupaciones... ...hemos comprado material a un precio... ...ahora nos ha faltado y está al doble... ...claro, claro, claro... ...es que... ...pero ¿cuándo empezasteis? ...pues mira, empezá a empezar... ...hemos empezado en enero... ...después de Reyes... ...aunque la idea ya estaba de antes... ...pero ya te digo que nos ha costado muchísimo trabajo... ...calentar a la gente... ...la gente estaba muy fría y... ...sí, sí, ya saldré... ...pero ya saldré, pero no... ...no dan señales de vida, claro... ...no dan señales... ...y hasta que no se empieza a pagar un poco... ...no se puede tirar para adelante tampoco... ...claro, porque después te puedes quedar... ...y gente joven... ...¿se está implicando o no se está implicando... ...en vuestra agrupación? ...en nuestra agrupación somos la mayoría jóvenes... ...sois todos, ¿no? ...pues hay que apretar ahí a esa gente... ...para que agarrastre a otra... ...porque la cabalgata tiene que tener un futuro... ...de esa juventud... ...¿tú cómo ves la cabalgata... ...tú has estado en reuniones... ...has hablado con algunas agrupaciones... ...¿cómo ves la cabalgata que puede resultar este año, Ana? ...no sé, es que... ...ya te digo... ...tema dinero que ha subido todo una barbaridad... ...¿se va a notar eso? ...yo creo que eso se nota... ...yo creo que sí se va a notar... ...porque yo he escuchado y... ...y mucha gente ha tirado de... ...compro esto... ...que lo pongo y punto... ...por el material más barato... ...por la cosa de reciclar mucho también... ...después también hay muchas... ...ya no se implica tanto la gente como antes... ...claro... ...para mí el carnaval no es solamente el día de la cabalgata... ...para mí es los días previos... ...estás en reunión de amigos... ...y estamos haciendo cosas... ...tú sabes hacer recortar... ...yo no sé pintar, pero recortar... ...o yo no sé pegar, pero hago lo otro... ...y pasar esos ratitos... ...es lo bueno del carnaval... ...por lo menos es lo que yo me quiero... ...porque el día de la cabalgata al final es nada... ...eso se va volando, claro... ...eso se va en nada... ...y es lo suyo, hacer equipo, hacer amigos... ...y últimamente es que hay gente que... ...no, pues yo si te hago tal... ...me tienes que dar tanto, ¿no? Todo con dinero... ...todo con dinero, es verdad... ...es que el carnaval no es eso... ...no es eso... ...no es eso... ...en los tiempos... ...bueno, que tú eras un bebé... ...en esos tiempos el carnaval se construía... ...sobre todo el tema de la cabalgata, sí... ...yo que sé manejarme en la madera... ...por ejemplo, cuando me hago cargo de la madera... ...yo que sé pintar, pinto... ...yo que sé el maquillar, maquillo... ...en fin, todas esas cosas... ...el maquillaje y todo eso lo tenéis controlado todos... ...sí, tenemos un amigo del Paco... ...sale con nosotros este año... ...es maquillador... ...ajá... ...él es el que nos va a dar las directrices... ...y haremos, pues... ...grupitos, como yo digo... ...y en una cadena... ...como soy poco, pues tampoco... ...sí, en una cadena pues iremos pintando... ...y en el puesto 13 tampoco habrá que madrugar... ...no digo yo ese día... ...aunque yo prefiero... ...no te creas, Juan Carlos... ...yo he puesto a las 7... ...prefiero... ...que la gente esté relajada... ...y maquillada tempranito... ...y zafemos a que me coja el toro... ...porque la mayoría de las veces... ...yo me he visto la última en el local... ...voy a apurar, claro... ...oye, y si quieres añadir algo tú... ...decir algún mensaje a tu gente... ...aquí tienes el... ...el momento... ...tu momento, es tu momento... ...qué diría aquella... ...no sé qué decir... ...que animaros... ...que la cabalgata es muy bonita... ...pero que... ...que aportemos todo lo que... ...lo que sepamos hacer... ...que no... ...que no se puede pretender ir a... ...hacer un negocio del carnaval... ...porque eso... ...para mí no es carnaval... ...carnaval es reunirte con tus amigos... ...aportar lo que cada uno sabe... ...y disfrutar de esos momentos... ...porque eso es lo que te lleva al final... ...¿te acuerdas cuando hicimos no sé qué... ...hay que ver cómo íbamos... ...hay que ver lo que pasó... ...pero... ...porque todos hemos trabajado en eso... ...no que uno se cargue de todo... ...y suerte dinero... ...no porque al final... ...tenemos que pagar el doble o el triple... ...que es de lo que la mayoría de la gente se queja... ...es que salieron una cabalgata... ...200 o 300 euros... ...para un ratito... ...pues sí... ...pero si todo el mundo hiciera... ...lo que buenamente pueda... ...en sus ratitos libres... ...saldría más barato... ...saldría mucho más barato... ...disfrutarías más... ...y más tiempo... ...exactamente... ...y además esto es como el que va a un concierto... ...bueno o el que va a un teatro... ...se gasta un dinero y es un rato... ...pero es que esto tiene que ser así... ...eh... ...además... ...el tema de las coplas viene también muy... ...muy a pelo para decir que... ...los que salimos a cantar... ...no es el día que se sale... ...y los días que se salen... ...es la cantidad de ensayos que hemos tenido antes... ...de momento... ...maravilloso... ...de crear amistad... ...de... ...de hacer algún encuentro gastronómico también... ...porque no... ...en fin... ...que no es solo el salir a cantar... ...puesto lo mismo en la cabalgata exactamente... ...corroboro tus palabras totalmente... ...pues Ana... ...que... ...enhorabuena a los sin costuras... ...por seguir ahí al pie... ...de la cabalgata sin faltar... ...y que no faltéis nunca más... ...y que lo paséis muy bien... ...esperemos... ...gracias... ...muchas gracias a ti... ...me si consume... ...el terapé... ...el terapé... Gracias por ver el video.